Minuto de noticias. A un año del inicio de la guerra, la Asamblea de la ONU exige la retirada inmediata de tropas rusas de Ucrania. Los ministros Jorge Tayana y Daniel Filmus visitan la base Esperanza en la Antártida. La selección de básquet venció a Canadá en Mar del Plata y sueña con el Mundial. La selección argentina de fútbol podría enfrentarse a Surinam en el segundo amistoso de marzo. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.